Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy súper bien, espero que ustedes también estén súper, súper bien. Hoy estoy jugando con Bañuelos otra vez, pero tenemos un reto. Vamos a jugar pura escopeta y nada más, solo escopeta, ¿verdad Bañuelos? Saluda. Hola amigos, ¿cómo están? Intenta hablar un poquito más alto, campeoncito. Bueno, pues bueno, según yo va a empezar a hablar más alto porque la verdad es que casi no se escucha. Pues vamos a ver. Para mi fortuna encontré escopeta de volada cayendo. Yo soy medio mala en las escopetas. Agarré a Caroline por lo mismo de que... ¿Dónde se fue? Por lo mismo agarré Caroline, agarré Caroline para que como que me ayudara. Bueno, para que me ayudara un poquillo. ¿Cómo estás Bañuelos? Cuéntanos de ti. Es la primera partida que jugamos juntos, ¿verdad? Y son las 12 de la noche, 12.15 de la madrugada. Es la primera partida que jugamos juntos porque la verdad es que últimamente me estoy ocupando mucho porque me estoy enfocando en Nono. Voy, voy, voy. ¡Ayuda, ayuda! Olvídalo. ¡Ay, qué precioso la Bañuelos! ¡Ay, Bañuelos! Es que algunos le dicen así. Oye, me faltan balas de escopeta. Tengo seis nomás. Yo no tengo armas. ¿Quieres una MP40? No, no se puede. No puede tener MP40. Pura escopeta. Aquí hay una media escopeta, ¿eh? La media escopeta sí se puede. Ya la traigo, ya la traigo. No sé qué arma agarrar al lado. Ven. Ayúdalo. Ayúdalo con este. Voy para allá. Entonces, me estoy enfocando mucho en los proyectos que tengo así de YouTube. Que yo me tardaba como tres semanas en subir un video. Como tres semanas fácil. Y ahora voy a empezar a subir más seguidito. Otro. Robando todo como debe de ser. ¿Ya lo mataste? O sea... Ah, por cierto. Estoy jugando con un heroico, Bañuelos. Es heroico. Felicidades, Bañuelos. No te había felicitado en un video. Está seguro. Solo traigo una escopeta recortada. Aquí está la grosa. La voy a agarrar. No significa que la voy a usar. Voy a ver. Si veo una escopeta, te aviso, ¿va? Ah, va. Porque no traigo. Solo traigo la recorta. ¿Veis? No soy muy bueno con esa. ¿Y ya tienes balas de escopeta? Tengo 93. No, no tengo. Aquí te dejo. Te voy a dejar... O sea, tengo la grosa al nivel 3 todo. Pero no podemos usar la recuerda. No. Ahí te dejé balas de escopeta, Bañuelos. Como me da tentación usar esa grosa. Estoy jugando con Bañuelos más que con los demás. Porque yo nada más juego Free Amigos cuando estoy en stream. Uy, creo que hay macacos. Ah, no. Cuando estoy en stream, que últimamente me ha aventado 5 horas seguidas de stream. Eso está pesado. Bañuelos una vez me dijo, no sé de qué te cansas y ni siquiera haces nada ahí. ¿Te acuerdas, Bañuelos? Me dijo yo. Me enojé de verdad y dije, ¿sabes qué? ¿Dónde? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Vamos a llegarle por acá. ¿Tiene lanzapapas o qué? ¿Qué rollo con esta macaca? Mi vaina fue eso. Se quedó así viendo el infinito y más allá. No sé. Entonces me dijo Bañuelos, no, yo no sé de qué te quejas. Si tú no haces nada. Yo le dije, a ver, aviéntate de stream 5 horas. Y luego ya me hablas. Y me enojé. Yo no le iba a volver a hablar, pero aquí estoy de tóxica hablando con el Bañuelo. ¿Verdad? Casi no te escuchas, mijo. El tóxico sí soy yo, mija. La verdad, sí. La verdad, sí. ¿Para qué les digo qué nos dice? Bañuelos es tóxico lo que le sigue. Me ayudes con esto. Voy pa' allá. Entonces aquí ando. Entonces estoy haciendo stream 5 horas, pero a veces como que no me da tiempo ni para eso. Entonces como que jugando por diversión así de que solo me voy a relajar y jugar. No, no tengo mucho tiempo de eso. Y pues nada. Nada más les quería comentar eso. Ok, ya voy a subir videos más seguidito. ¿Onta, mijo? Vamos, vamos. Bañuelos fue el que ganó el dúo perfecto. Así que es totalmente normal que yo juguemos mucho. ¡Hala! ¡Choyis! No, no hay mina. No, no hay mina, hay. Acá te quieta, aquí puedo saltar sobre ti. Vamos, ahora sí. Arre, arre. ¿Ontas, mijo? Ya se bajaron. Aquí está la escopeta, bañuelos. Ahí hay otros porque pusieron yelillos. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Vamos a cerrar botiquines. Nunca hacen falta, nunca sobran los botiquines. Bien. Bien. La verdad es que yo no acostumbro como que mucho a usar este... ¿Cuántas paredes tienes? ¿Ninguna? No, ninguna. Ten. Este... ¿Y botiquines? ¿Tienes botiquines? Tengo dos, no más. Ten. Mira, de todo le tengo que conseguir al bañuelos. Porque somos un dúo, somos un buen dúo. Yo le cargo las cosas, él mata a la gente. Uy, uy, uy. Todo manco soy yo ahorita. Desde que se volvió heroico ya se ha vuelto insoportable. Uy, sobre todo. Yo acepto jugar con todos. O sea, no me afecta el que tener hoy. No, este... Es broma, amigos, bañuelos. Es bien buena onda. Siempre quiere jugar con todos. Es tóxico conmigo, con ustedes. Si le hablan y eso no se va a volver tóxico. Es buena onda el mijo. ¿Verdad? Hasta tú no te... Es que fue... Es que fue su ubicatoria. ¿Eh? Ah, mira, qué gente, qué gente. Bueno, eso sí. Bañuelos igual es... Como medio mandoncito en el clan. Pero está bien. Está bien, se lo acepto. Ah, qué gente. ¡Uy, lo choyes! Ay, bañuelos me roba todo. Diré que bañuelos me lo robó. Sí, nada más es el primero que me roba. Es válido. Vale, se vale. Pero tiene equipo, entonces no falta que llegue el equipo. Tengo 100 balas de escopeta. Si tienes... Si te faltan balas, nada más me avisas. Bueno. Muy bien. Estaba desactivando unos... Hasta ahorita nos ha ido bien, amigos, porque... Pues no tenemos... No hemos tenido... No hemos tenido enfrentamiento... Este, de larga distancia, ¿no? Puro PPP. Todos sabemos que la escopeta es buena. Es buena en los PPP. Pero cuando esté uno de lejos, ahí va a ser otro boleto. Ahí sí te encargo. Si eso pasa, solo tenemos que esperar... ¿Eh? Si eso pasa, solo tenemos que ser partidos de eso. Es que si eso pasa, los voy a traducir porque está hablando un poquillo poquedito. Si eso pasa, solo hay que acercarnos y ser pacientes. Concuerdo contigo. ¿Se escuchan los grillitos? Voy a quedar aquí para que los escuchen. Los preciosos, los grillitos. A mí me encantan los... Siempre he dicho que quisiera... ¿Eh? Uy, un iDrop. O conmigo. Conmigo. No, se escuchan los grillos del juego. Siempre he dicho que yo quiero vivir en un... Un pueblo, amigos. Y luego fue a un pueblo, fue a Coahuilas y a un pueblecillo que se llama Parras. Dije, no, 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 no quiero vivir ahí. Quizás de visitar una vez, cada cuatro meses, igual y sí. Pero vivir, no, gracias. Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Uy. Bien. ¿Le disparaste? Ah, dejaste que lo venciera sola. Como debe de ser, exacto. Dejadí como si yo fuera bien manca y el bañuelo es un potro. La SBD. Vamos a apagar esto. No lo pudimos apagar. Híjole, mi Pink. Bien alto. ¿Qué? Vamos a atropellar al bañuelo. El bañuelo hace. Uy, uy, uy. ¿Dónde estás, mijo? ¿Dónde estás? Miren su pandita bien precioso corriendo. Ahora, ahora. ¡Y nos disparan, nos disparan! Vamos a llegarle, vamos a llegarle. Y viene otro carro aparte. Hay un macaco caminando y otro en carro. Vamos a ver. Uy. Tonto, tonto, tonto. ¡Uy, lo chulles! Si me bajan. ¡Uy, no, 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 no bajar! ¡Hijos! No, porque ¿sabes qué? Él tenía la ESPAS y yo tenía la M1014. No, ya valí queso, ya valí queso. ¡Bañuelos, bañuelos! ¡Bañuelos, ayúdame, por favor! ¡Bañuelos! He muerto. Vamos a darle like a los bañuelos. ¡Bañuelos, no! ¿Miren? Está bien, no pasa nada. Véngame, bañuelos, véngame. Ahí está el macaco, agarró mi moto en la escalada, agarró mi moto. ¡Hijos, hijos! Es pura escopeta, así que... Y es contra dos. Pura escopeta contra dos está más que anijo. ¡Oh! ¡No, no! Pues quedamos en séptimo. Amigos, hay que valorar la escopeta. O sea, está muy canijo. Cuando está lejos y esa escopeta está difícil. Está difícil. Vamos a ver en qué lugar quedamos. Pues en quinto. Yo digo que está bien para hacer escopeta, la verdad. A mí no me gusta lo personal la escopeta. Se hizo lo que se pudo. No ganamos. Ahí está bien. Nos vamos a esforzar más para ganar el siguiente video. Bañuelos, mándale saludos a alguien a quien quieras mandar saludos. No, hombre, bañuelos, ya se fue. Bueno, yo le mando saludos a Dan, a Melquiades. Bañuelos está aquí. A la preciosa de Gabi. A Ale. ¿Tú, bañuelos, es alguien que le quieras mandar saludos? Adolfo, claro, Adolfo, precioso. Saluditos a Melquiades. A Melquiades. Unos besillos y unos saluditos a Melquiades. Bien potro a la Dan, claro que sí. A Damaso también. Y pues a todos en general de... A todos los del clan. A todos los del clan. ¿Cómo se llama tu clan? Predators. Predators. A todos los de este clan, que son bien preciosos, que yo soy la líder. Para los que quieran entrar, amigos. Pues ahí, ahí nos piden las doblecitas. Hay requisitos, pero bueno. Ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Los quiero. Adiós, amigos. Adiós. Adiós.